En los Juegos Panamericanos de Cuba, más de 80 uruguayos compiten. Canal 10 reúne toda la emoción para brindar el más completo informe de cada jornada. Una hora con todos los deportes en los decimoprimeros Juegos Panamericanos. Del 2 al 18 de agosto, luego de las 11 todas las noches, informe completo en el 10. Porque solo tenemos nuestra mente puesta en copiadoras, Mita ha resuelto problemas que otros han pasado por alto. Es por eso que nuestras fotocopiadoras son primeras en venta en Uruguay y todo el mundo. Representante exclusivo, la oficina Cuarain 1480 y su red de distribuidores en todo el país. Delphi Diet Con fibras Somos sinónimo de credibilidad. Por eso decimos las cosas por su nombre. En estos Panamericanos, los uruguayos conquistamos 3 medallas en exhibición de pelota. Fue un aporte cultural de Guambia. Cosa que nunca. Den Bar liquida stock de tilas por balance desde 3.900. Paños y casimires a 10.000. El momento es ahora. Den Bar. Mmm, Marcello, la pasta. Mamma mia. Pacho en casa. En casa. En casa de los Ibarita. Ma, ma que cosa diste, Sofía? Que tú seas Ibarita. Ma, con questo caperetti. Pastas frescas, 5 estrellas. Si gusta, es la Ibarita. Ma, ma que cosa diste, Sofía? Tantas veces un buen momento depende de Aspirina. Para el alivio del dolor de cabeza, Aspirina. Porque vivir sin dolor es confiar en Aspirina. E domani, mi mangio no gnocchi. Va bene, amore. Va bene, va bene. Siga jugándose al 5 y 6, que esta semana vuelve a repartir pozos millonarios. Vaya a su agencia preferida y juéguese al 5 y 6. El juego espectáculo para toda la familia. El primero sigue siendo el primero y la auténtica solución para su familia. Afíliese al servicio de salud panamericano y gane tranquilidad. ¿Cuánto vale eso? Cuesta muy poco. Cultura y fe en un viaje con historia. 28 días al mejor nivel recorriendo Israel, Egipto, Grecia y Turquía. Ernesto Ara Viajes, Rincón 748. Hasta ahora Playboy había cambiado la historia. Este mes cambia la historieta. Antes, entérese qué pasa con la licitación de áreas petroleras en la Argentina. ¿Cuáles son las mejores ideas para 1992? ¿Y qué precisa para ser usted también un aventurero? Playboy presenta a Araceli González, la modelo top, como nunca la imaginó. Y Afropi Baj, la novia del negro blanco de Clarín, como siempre la soñó. Playboy, guía para hombres.